Hola que tal queridos amigos que nos siguen en las redes sociales, pues que creen, ha sucedido algo increíble, algo que no creíamos que iba a pasar Así como cuando te pasa el tema de la pandemia, que te tocará algo increíble, que nunca esperabas que te pasara Pues se cayeron las redes sociales, se cayó Facebook, se cayó Whatsapp, se cayó Twitter Miren, acabo de intentar, vamos a regresarnos aquí, acabo de intentar, aquí volteamos la cámara Por ejemplo, tengo la opción directa aquí para Facebook y miren, vean nada más Vean, le piqué, le di clic, está trabajando, ahí se mira la X aquí, donde se supone que está trabajando Y vamos a ver que sucede, tiene como alrededor de una hora más o menos que se cayó la señal, una hora veinte yo creo Bueno, 80 minutos más o menos, miren, no entra, no entra, es algo global Whatsapp tampoco recibe mensajes de Whatsapp, miren voy a intentar también, está trabajando, miren perdón, ahí está trabajando Acá está, miren, ahí está, miren, dice Sorry, sometimes we're wrong We're working, estamos trabajando para arreglar lo más pronto posible esto Dice, bueno, es primera vez que se cae Facebook Y vamos a intentar ahora, a ver si el Whatsapp aquí A ver, Whatsapp, acabo de picarle Está trabajando, está trabajando, está trabajando Pues ya ven que Whatsapp pertenece a lo que es Facebook Entonces sigue en la misma sintonía Tampoco dice 5XX Server error Bueno, pues es uno de las, algo increíble De hecho en Twitter también me dijeron que Twitter Vamos a ver, Twitter Twitter me habían dicho que también Twitter, a ver, aquí está Voy a ver qué está pasando Ah, Twitter, parece ser que Twitter, sí, 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 no hay problema, ¿no? En Twitter parece que sí, no hay problema Aquí está todo bien Como les digo Se cayó la señal Facebook y Whatsapp Increíble, increíble Yo creo que es la primera vez que Que en tanto tiempo Ha sucedido esto Lo bueno que YouTube sigue a la vanguardia Siguen temas todavía Vamos a darle otra vez En YouTube todavía sigue Al 100 Vamos a darle aquí De hecho YouTube no se escapa, ¿no? YouTube también se ha caído en otras ocasiones Ahí está trabajando otra vez Facebook Miren, está dando vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta Ahí está, ya le di la manita Vamos a ver si Whatsapp también le vamos a volver a dar Es increíble lo que acaba de pasar Whatsapp web Ahí estoy dándole Acabo de tratar de entrar A Whatsapp web Y aquí me aparece la respuesta de nuevo Sorry, something wrong, wrong Están trabajando para arreglar el problema Wow Es increíble Es como cuando Pues nosotros nunca pensamos Aquí está la respuesta a Whatsapp web También, miren Ahí está Es como lo mismo que la pandemia Yo creo Es como cuando dices Nunca pensé que me fuera a tocar A mí una pandemia Ah, pues Nunca pensé que me fuera a tocar Algo tan increíble Para aquellos que mucha gente Trabajan por medio de las redes sociales De Whatsapp Que manejan ventas Manejan información de grupos de trabajo O en Facebook también Entonces en Facebook también lo manejan De diferente forma Tienen páginas de Para publicidad Todo tipo de cosas Gran variedad Es increíble Primera vez Yo creo que se cae por bastante tiempo Cuando sucede esto Cuando sucede esto Es porque Están haciendo mejoras Yo si me he dado cuenta Porque soy informático en ese aspecto Me he dado cuenta Que cuando se cae por cierto tiempo El Facebook o Whatsapp Cuando vuelven a entrar Hay opciones nuevas Investíguenlo y verán O sea, porque yo si me he dado cuenta Que cuando se cae Puc Ahí aparece algo nuevo Investíguenlo Y van a ver Toda la gente se está yendo para Telegram Porque yo tengo Telegram Y me están apareciendo Un montón de personas Ahí agregándose Agregándose Entonces es increíble O sea, piensan que Necesitan buscar una forma Un método De comunicación Rápidamente Entonces se están brincando Todos a Telegram Porque me están apareciendo De los ocho mil contactos Que tengo Todos me están apareciendo Contacto nuevo Contacto nuevo Contacto nuevo Entonces están buscando Una forma de comunicación ¡Wow! ¡Es increíble! Bueno, pues nos vamos a despedir Esperando que pues Ojalá que se restablezca Porque pues muchos Muchos vivimos En el aspecto Ahí en las redes sociales Muchos nos lo llevamos En las redes sociales Comunicando Subiendo fotos Además de que ahí tenemos Toda nuestra parte De nuestra vida en Facebook Por ejemplo En las fotos De recuerdos que tenemos De niños De jóvenes Entonces esperemos Que pronto se restablezca Vamos a darle Una última oportunidad ¿No? Vamos a darle Una última oportunidad A ver Facebook Otra vez Vamos a ver No agarró Ahora sí Ahí está Vamos a ver Facebook Facebook Ahí estoy Estoy Entonces Entonces A ver A ver Nada 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 Chihuahua Vamos a intentarlo También con el WhatsApp Aquí A ver WhatsApp Web Vamos a darle A que se esté cargando WhatsApp Web También otra vez De nueva cuenta Y al parecer Nada 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 Bueno Vamos a cerrarlo Ya Bueno pues Se cayeron las redes sociales Primera vez Es algo insólito Facebook y WhatsApp Pero yo estoy seguro Se los aseguro Que es por mejoras ¿Por qué se caen En ocasiones WhatsApp o Facebook? Es porque están haciendo Modificaciones En algunas ocasiones Yo como informático Entiendo que Que A veces Es como ¿Cómo se le llama Esa Es como El diagrama De El diagrama de Ben Creo que le llaman Creo Que haces un diagrama Si, no Si, no Si, no Entonces En ocasiones Tienen que hacer Como una ¿Cómo se le pudiera decir? Como Una salida Alterna Para que puedas Estar conectado Tienen que ser Una salida alterna Para que puedas Estar conectado Mientras ellos Arreglan Una salida Correcta A lo mejor En término informático A lo mejor Los de informática Me pueden entender Pero a lo mejor Algunas personas no Pero si En ocasiones Cuando tienes Toda la programación Tienes que buscar Una programación En la cual Salga Momentáneamente Por un minuto Cinco minutos Diez minutos Pero que sin que te quedes Sin Facebook Mientras ellos Arreglan algún detalle Actualizan algún detalle En Facebook Para una mejora Tuya Entonces yo creo que Esta vez No les quedaba No les ha de haber quedado Creo yo No les ha de haber quedado Otra opción Más que dejar Sin Facebook Y sin Whatsapp A las personas Porque yo creo que Si habilitaban Una salida alterna Para que tuvieras Ese suficiente tiempo Para estar conectado A lo mejor No les hubiera funcionado A lo mejor No les hubiera funcionado Entonces ocupaban Yo creo Haber tumbado Facebook y Whatsapp Para hacer una Súper súper mejora Ojalá que así sea Ojalá que así sea Su amigo Temo Corona De hecho Tengo bastantes años Se metió en informática Desde el 94 Entonces creo yo Que por ahí Puede venir el meollo Del asunto Esperemos que sea así Entonces Ahí les encargamos Que se suscriban Denle like a la página Allá Temo Corona Busquenme en Instagram También Temo Corona CS C de casa C de sapo Pueden seguirme Y pues Me aventé este video Me aventé este video De improviso O sea Me aventé este video De improviso Súper súper rápido Sin editarlo Sin nada Sin redes Sin redes Sin ponerlo en redes Porque es lo que Está pasando ahorita En las redes sociales No se preocupe Yo estoy seguro Que va a haber una súper mejora En Facebook Y en Whatsapp Por eso Es que se quedaron Sin nada Vamos a darle por última vez Si no para despedirnos Aquí le acabo de dar Vamos a ver Está trabajando 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 No Ya 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 es para Vamos a darle Whatsapp ahora A ver Whatsapp Whatsapp We A ver Whatsapp We Whatsapp We A ver Tampoco Whatsapp Tampoco Ni Facebook A ver Ni Facebook Tampoco No Se quedó trabajando 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 Bueno Bueno Nos desconectamos Queridos amigos Saludos Para Cualquier Sugerencia Cualquier información Que ocupen De informática Su amigo Temo Corona 6671506133 6671506133 Aquí volteamos A lo que me pareció Saludos Nos despedimos Su amigo Temo Corona No